Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron finalmente un encuentro este viernes poco antes del inicio de la cumbre del G7 en Canadá, reveló el propio mandatario francés en Twitter, diálogo una y otra vez. Intercambiando, intentando convencer, sin descanso para defender los intereses de los franceses y de todos a cuellos que creen en un mundo que podemos edificar juntos, dijo Macron en su mensaje, con el presidente Trump, antes de la apertura de la cumbre del G7, concluyó Macron, que publicó dos tuits con el mismo contenido en francés y en inglés. Pursuing the conversation, engaging, keeping the dialogue alive, now. Sharing, reacting out, always, to promote the interests of the French, people, and all those who believe in a world we can build to get there. With President Donald Trump, prior to the opening of G7 Summit. pic.twitter.com barra sd5holbo0x, Emmanuel Macron, arroba Emmanuel Macron, yun 8, 2018 El mensaje está acompañado de un video de 10 segundos de duración, en el que se ve a Trump y Macron sentados en un sofá mientras conversan de forma amigable y relajados en la Malvalle, donde hoy comenzó la cumbre del G7, posteriormente, la Casa Blanca confirmó la reunión. La portavoz del presidente de Estados Unidos, Sarah Sanders, dijo que Trump y Macron, han tenido un breve encuentro hoy, se intercambiaron cumplidos y brevemente hablaron sobre comercio. Esperamos que se realice una reunión adicional esta tarde, añadió la portavoz de la Casa Blanca. Anteriormente, la Casa Blanca había anunciado de la cancelación de este encuentro bilateral porque el presidente estadounidense había llegado con retraso. El anuncio de la anulación se produjo en el contexto de la guerra de acusaciones en que se han enzarzado los dos dirigentes en las últimas horas en Twitter. Ayer Trump acusó a Macron y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de cobrar a Estados Unidos aranceles masivos, después de que ambos dirigentes advirtieran de que serán firmes con Washington. Vea también, Trudeau y Macron dicen que seguirán siendo «educados» y «firmes» con Trump. Por su parte, el presidente francés advirtió a su homólogo estadounidense de que la cumbre del G7 puede terminar con un acuerdo firmado solo por seis países y sin Estados Unidos. Inicia la cumbre en Canadá La 44 cumbre del G7 se inició hoy oficialmente en la localidad canadiense de la Malvalle en medio del pesimismo sobre su resultado dadas las profundas diferencias en comercio y política exterior entre Estados Unidos y sus aliados. A la reunión asisten los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido que tratarán, entre otros temas, la creciente crisis comercial y política surgida entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus aliados occidentales. La reunión se inició con la ceremonial llegada oficial de presidentes y primeros ministros Alemanua Richelieu, el hotel de lujo situado en la localidad de la Malvalle, donde hoy y mañana se desarrollará la cumbre. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire Trudeau, recibieron uno a uno a los líderes de los otros seis países en los jardines del hotel, situado a orillas del río San Lorenzo y unos 140 kilómetros al noroeste de Quebec. Todos los líderes, excepto el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, acudieron a la Malvalle acompañados de sus cónyuges. El primer artículo en la agenda de la cumbre es un almuerzo de trabajo que será seguido por la tradicional foto de familia. Aunque la agenda establecida por Canadá, como anfitrión de la reunión, está centrada en temas de igualdad de género, desarrollo económico más igualitario y la lucha contra la contaminación de plásticos en el océano, entre otros temas, el programa ha saltado por los aires por la crisis entre Trump y sus aliados. Trump, que ha expresado su descontento por tener que viajar a Canadá, ha atacado en las últimas horas a través de Twitter las políticas comerciales de Europa y Canadá, que considera son «injustas» para Estados Unidos. Sus socios occidentales han contraatacado. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha señalado que el G7 no rebajará la declaración final para acomodar la negativa de Trump a tratar los temas del cambio climático y el comercio, y ha sugerido que el texto final no contará con la firma de Estados Unidos. Y hoy, los representantes de la Unión Europea, UE, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dejaron claro que Europa no va a ceder ante Trump, por lo que anticipan la reunión «más difícil» en años. Por su parte, poco antes de llegar a Canadá, Trump lanzó otra andanada contra sus socios al solicitar la reincorporación de Rusia al grupo. Rusia fue expulsada del entonces llamado G8 en 2014 tras la anexión rusa del territorio ucraniano de Crimea. Con información de FAE.